¡Suscríbete! ¡Viva México, cabrones! Amigos, estoy cenando aquí con mi amigo. Estoy cenando aquí, Michael, con mi amigo. Mi amigo que era su amigo. Ah, el que trajo él. A su amigo. Muy rico. ¡Eso! ¡Eso! ¡Siempre me dijo! ¡Buenísimo! 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 ¡Estoy caliente! ¡Muy bueno! Mi cuñecito bailando. ¡Buenísimo! 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 ¡Gracias! ¡Qué haces! ¡No! Señores, iba a México, señores. ¿Viva México? ¡Viva! Pareces mexicano cruzado con naranja o... Es que está de moda usar así las cosas. ¡Viva México! ¡No, mira! ¡A México, pico! Miren, intenté ponerme esto como... Como que se diera mamalón. Porque pues ya saben que es una corbata bien fea. No, corbata no. Banda. Y con el piso este, este... Me hice eso. Y después no se ve tanto. ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!